Capítulo 7. El cirujano, el bisturí y el cónyuge que sigue en pecado. Cirugía espiritual para pecadores. Cuando se trata de la cirugía del alma, nos parecemos mucho a los doctores de los tiempos de los puritanos. Casi ni nos entendemos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos entender a otros? Lo único que sabemos es que ni siquiera sabemos lo que no sabemos. Las habilidades que poseemos que nos hacen inadecuadas, nos preguntamos si no sería menos traumático para el paciente no hacer nada. No obstante, somos llamados a esta obra quirúrgica especializada, designados por Dios para ejercer todas nuestras capacidades, por precarias que sean, y depender de Él para los resultados. Las herramientas esenciales para esta obra nunca han cambiado. La sabiduría, el valor y la docilidad. Un buen cirujano muestra la sabiduría. Les ofrezco una breve lección tomada de los archivos quirúrgicos de Harvey acerca de cómo no corregir. Era un restaurante bastante lujoso. El tipo de restaurante donde un señor en un smoking le ofrece una mesa y luego le pregunta cortesmente cuál sería su preferencia de agua embotellada. Estaba iluminado con velas. Tomaron nuestros abrigos, sin darnos números ya que se acuerdan de los nombres. Había arte original en las paredes y música clásica sonando en las distintas estancias. Un vistazo al menú me reveló que íbamos a pagar bastante por el ambiente. Por lo menos tenía precios el menú. Pero eso no importaba. Todo estaba perfecto. Esta sería una noche memorable. Y de hecho, sí fue memorable. Solo que no lo fue por las razones que yo me había imaginado. Si pudiera elegir un poder de superhéroe sería la capacidad de succionar los comentarios tontos que digo al instante de que se escapan de mi boca. La pudiera haber usado esa noche cuando le ofrecía a mi esposa unas cuantas observaciones que me había estado guardando para el momento oportuno. Resulta que esa noche no era ese momento oportuno. Ni de cerca. Gracias a mí, lo que experimentamos esa noche fue un conflicto bastante caro. Nada arruina una buena cena como una mala discusión. Un cirujano sabio, usted sabe, elige el momento oportuno. Pero no encajan bien la cirugía del alma y los restaurantes finos. Por lo menos no para Kim y yo. Al elegir esa noche para iniciar la obra delicada de la cirugía, yo estaba mostrando una clara ausencia de sabiduría. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Proverbios 4.7 Eso es claro. Pero, ¿qué es la sabiduría? Como vimos en el capítulo 4, la sabiduría empieza con el temor de Dios, viviendo prácticamente a la luz de la gloria de Dios. O como ha escrito Piker, Hasta que no seamos humildes y enseñables, de pie asombrados ante la santidad y soberanía de Dios, reconociendo nuestra pequeñez, desconfiados de nuestros pensamientos y dispuestos a que cambie nuestra mente, no podremos apropiar la sabiduría divina. El método de Natán para con David es una exhibición de la sabiduría bíblica. Natán eligió el momento oportuno y luego fue al palacio para ver y alcanzar a su viejo amigo, el rey. Eligió un método sabio, la historia de la oveja robada, para cuidadosamente llevar a David a verse a sí mismo, y fue muy claro acerca de la naturaleza del pecado y acerca de quién tenía la culpa. David pudiera haber respondido mal haciéndole la vida imposible a Natán, pero Natán se arriesgó de todos modos. ¿Por qué? Porque Natán le temió más a Dios que a David. Natán era un hombre sabio, preocupado por los intereses de Dios más que de cualquier otra persona. Para ser realmente sabios, al confrontar el pecado, les comparto aquí un par de técnicas quirúrgicas invaluables que debemos poner en práctica. Los pacientes deben saber que necesitan ayuda. Imagínese a un cirujano que se acerca a desconocidos en calles ocupadas y les ofrece sus servicios. Con permiso señora, ¿hay alguna entraña que le puedo quitar hoy? Es muy probable que ese tipo de acercamiento llame la atención de la policía en vez de clientes. Todos sabemos que los buenos cirujanos no hacen pesca de arrastre buscando a pacientes, operan a los que quieren y necesitan sus servicios. Los matrimonios se vuelven amargos cuando la pareja entra a una especie de cirugía casual, descuidada y sin el permiso informado del paciente. Pero los matrimonios se vuelven dulces cuando los cónyuges, reconociendo que cada uno va a necesitar la cirugía correctiva de vez en cuando, se dan permiso el uno al otro para blandir el bisturí cuando sea necesario. Una manera excelente y humilde de demostrar su disposición continua de pasar bajo la navaja bíblica es buscar la corrección con regularidad. Esto le comunica a su cónyuge que si usted necesita cirugía, usted quiere cirugía. Mi amigo Mark a menudo me pregunta si tengo observaciones o preguntas acerca de su carácter o conducta. En este aspecto es un paciente modelo y quiero imitar su ejemplo en mi matrimonio. Me es importante que Kim sepa que yo quiero la corrección y no que nada más la tolero. Cuando yo busco la corrección, le comunico a ella que tiene la luz verde para operar porque yo sé que necesito ayuda. Nunca opere a ciegas. Si recientemente usted o alguien cercano a usted se ha sometido a una cirugía, probablemente esté consciente de todos los análisis exhaustivos médicos que tienen que suceder antes que el paciente se acerque al cuarto de operaciones. Hacen un montón de exámenes, se llevan a cabo las consultas, son administradas las medicinas preoperatorias. El cínico pudiera decir que esto es para evitar pleitos, pero hay sabiduría en el dicho. Entre mejor se prepare uno, mejores serán los resultados. Esto le aplica a la cirugía de la reprensión también. Entre más nos preparemos para comunicar la verdad, más probable es que esa verdad sea escuchada y tomada a pecho. La experiencia en el restaurante fino que esperaba compartir con Kim se volvió una experiencia mala por una sola razón. Operé a ciegas. Aquí les proporciono algunas preguntas diagnósticas preoperatorias que pudieran ayudarle a operar sabiamente cuando llega el momento de realizar la cirugía amonestadora. La oración no es solo una formalidad con la cual cumplimos antes de llevar a nuestro cónyuge a la sala de operaciones. Debe ser una expresión de corazón de nuestra dependencia de Dios. Al orar estamos recordando nuestras limitaciones quirúrgicas. Podemos operar, pero no podemos sanar. Podemos hablar, pero no podemos traer convicción de pecado. Solo Dios puede hacer eso. Juan 16, 8 La oración pone en primer plano el temor de Dios. Y este es el principio de la sabiduría. Si conectamos con Dios antes de acercarnos a pecadores, se nos hace mucho más fácil llevarlos de nuevo a él. ¿Están basadas mis observaciones en un patrón de conducta o solo en un incidente independiente? Tenga cuidado de no tomar un solo incidente para hacerle ver una preocupación significativa que usted pueda tener de su alma. Si usted tiende a precipitarse a las apendicetomías espirituales, al primer síntoma de un pecado equivalente a un malestar estomacal, probablemente revele que sus capacidades preoperatorias no están a la par. ¿Cómo le va el orar por su cónyuge y el tolerar a su cónyuge y el amar a su cónyuge? ¿Estoy satisfecho al dirigirme a solo un área de preocupación, aun si estoy consciente de varias? ¿No sería genial si el cambio fuera igual de eficiente que un proceso quirúrgico? Ya sé, la analogía quirúrgica no es perfecta. Solo imagínese el enojo crónico hoy. La operación mañana en la mañana. Un par de días observando el tubo durante su recuperación. Y se desaparece el enojo, tal vez con una cicatriz chica como prueba de su operación. Sin embargo, la vida es diferente. La transformación ocurre mediante el ajetreo de la vida cotidiana. Los hijos aún necesitan ser alimentados y las facturas deben ser pagadas mientras luchamos con nuestros quebrantamientos. Puede ser sumamente difícil tratar con más de un área de crecimiento a la vez. Un buen cirujano mantiene eso en mente. ¿Estoy comprometido a no hacer incisiones más grandes de lo necesario? Muchas veces, al tratar de llevar a nuestro cónyuge a una convicción santa de su pecado, le abrumamos con un gran volumen de información o con una letanía de ejemplos. Tal vez pensamos que es la manera más rápida de lograr la meta, pero muchas veces la fuerza de nuestra comunicación los lanza más allá de la convicción y a la infección séptica de la condenación. Cuando hablamos del cambio, muchas veces deseamos un arreglo rápido. Sin embargo, Dios emprendió una respuesta larga y lenta. Ser sabio en la gracia es ver que una palabra bien considerada y aplicada con cuidado es buena medicina. Se trata de un alma. Vaya lentamente. Corte con cuidado. ¿Estoy preparado para ofrecer humildemente una observación en lugar de una suposición o una conclusión? Usted y yo nunca tendremos una revelación perfecta del corazón de nuestro cónyuge. El suponer que sí lo tenemos sería juzgarlos y el juicio se reserva para Dios. En su ministerio y misericordia, Dios nos guarda de una perspicacia definitiva al corazón del otro, aún para dos personas que pueden terminar las frases del otro. Así que la cirugía más eficaz muchas veces es exploratoria. De la misma manera, la reprensión más eficaz muchas veces se encuentra en la forma de preguntas abiertas, no capciosas, porque las preguntas crean el diálogo que luego invita a observaciones más penetrantes. Mi meta es promover la verdad de Dios o mis preferencias. En cualquier momento de nuestros matrimonios puede haber varias áreas en las cuales queremos que cambie nuestro cónyuge, pero un buen cirujano no opera solo porque hay algo que no le guste del paciente. Mire, mientras le estamos quitando el apéndice, vamos a quitarle unos cuantos kilitos de su pancita. Nuestra mejor reprensión será cuando nuestra meta sea ayudar a nuestro cónyuge a escuchar la palabra de Dios, hacerlo de corazón y finalmente responder a ello. Nuestras observaciones deben ser designadas para llevar a la verdad de Dios, no para reemplazarlas. Un buen cirujano muestra valor. Como ya hemos visto, a Natán le tomó bastante valor confrontar a David. También le tomó valor entrar a ese palacio y hablar la verdad. Reprender a un rey quien se había mostrado dispuesto a matar a un hombre quien pudiera descubrir su pecado fue un poco riesgoso para Natán. ¿Qué tan riesgoso? Él no podía saber. Pero el bienestar de la nación dependió de la decisión de Natán de decir, tú eres ese hombre. Efectivamente, la sabiduría verdadera y bíblica a menudo tendrá un toque de valentía, mientras caminamos por fe buscando agradar a Dios en todo. Tal vez pareciera que la vida sería más fácil si tomaríamos el camino tímido, evitando ciertas verdades incómodas o cerrando el ojo a pecados selectos, pero siempre vamos a cosechar lo que sembramos. Galatas 6 del 7 al 9 Si sembramos la honestidad amorosa y el cuidado valiente, cosecharemos el crecimiento en piedad. Si evitamos la confrontación, nos vamos a encontrar con los conflictos de todas maneras, porque el pecado no tratado es el pecado no limitado. En nuestro intento de preservar la paz, estamos sembrando la guerra. Otro tipo de valor también es necesario para el cirujano espiritual. Si el primer tipo de valor es como la audacia necesaria para iniciar la cirugía, el presionar el bisturí sobre la carne esterilizada para hacer la primera incisión, el segundo tipo de valor nos mantiene trabajando hasta acabar y luego nos mantiene compasivos y dedicados durante el periodo de recuperación también. Este es el valor que se compromete a mantenerse involucrado en un ministerio personal mucho después de que uno haya empezado a hablar. Demasiadas veces las parejas tratan de la confrontación como si fuera una granada de mano, quitan el seguro, la dejan volar y corren para cubrirse. Pero la reprensión bíblica no es una especie de ataque de comandos. Es el cuidado quirúrgico del alma, dedicado y bondadoso. Un buen cirujano se compromete no solo a la operación, sino al cuidado posoperatorio también. ¿Por qué esto requiere valor? Porque el propósito de Dios para la reprensión no es lograr un matrimonio sin problemas, sino inspirar arrepentimiento para la piedad. Y amigo, el arrepentimiento y el cambio tardan tiempo. Cuando pecadores dicen acepto, debemos comprometernos al proceso entero de ayudarnos a crecer en santidad a través de toda la vida. Los cirujanos valientes animan al arrepentimiento. En el año 1517, Martín Lutero clavó en la puerta de una iglesia en Wittenberg, Alemania, lo que él creía que eran las verdades auto-evidentes de las escrituras que estaban siendo descuidadas. Cuando la iglesia establecida de ese tiempo, se negó a debatir con Lutero acerca de la sustancia de sus reclamaciones, desencadenó una pequeña controversia que generalmente se conoce como la Reforma Protestante. Estas verdades de las escrituras, sus tesis como las nombró Lutero, alcanzaron el número de 95, cual encabezó el cartel cuando nuestro Señor y dueño Jesucristo dijo arrepentidos. Mateo 4.17 Él deseaba que la vida entera de los creyentes fuera una de arrepentimiento. Lutero estaba confrontando un sistema ceremonial religioso en una gran medida descorazonado que pretendía librar uno de los de la culpabilidad. En la mente de Lutero, informado por la palabra de Dios, la respuesta adecuada de cualquier pecador a la obra redentora de Cristo en la cruz sería darle la espalda al pecado y a nuestros deseos y volvernos hacia el Salvador de nuestras almas, una vida de arrepentimiento. Mientras que la iglesia protestante surgió y creció primordialmente por medio de la recuperación de la doctrina de la justificación solo por fe, también hizo destacar esta revelación esencial y sigue siendo válida acerca de cómo cambia la gente. Para verdaderamente cuidar a su cónyuge, en el momento de confrontación, sus palabras y conducta deben ser elegidas para promover el arrepentimiento. A menudo se malentiende la palabra, así que antes de que guarde imágenes de su cónyuge llevando túnica de penitente y cenizas, vamos a aclarar lo que Dios está buscando. El arrepentimiento no es el estar fascinado de manera morbosa con uno mismo, preocupado con analizar cada matiz de su personalidad, su habla y sus fracasos. Como aprendimos de Raúl en el capítulo anterior, el arrepentimiento no se trata finalmente de nosotros, todo se trata de Dios. Es estar tan conscientes de Dios, de su carácter, de lo que ha hecho, que activamente procuramos dejar el pecado y perseguir la justicia, un aspecto de las buenas nuevas del Evangelio. Como veremos en el siguiente capítulo, es que la gracia se extiende más allá de la cruz, brota de la cruz con un poder invasivo e inagotable y quirúrgico para asegurar que cambiemos, que nuestras vidas y matrimonios agraden a Dios y que lleguemos a nuestro hogar celestial al final. Judas 1.24 En el arrepentimiento, cooperamos con Dios en esta obra maravillosa, toman un papel crucial que Él espera que cumplamos y que nos da la gracia para realizar. Efectivamente siempre tenemos las siguientes invitaciones por Dios. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2.12 Considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Colosenses 3.15 Andad por el Espíritu. Gálatas 5.16 Negando la impiedad y los deseos mundanos. Tito 2.12 El arrepentimiento no es solo desear cambiar, es hacer el cambio. No quiero convencer a mi cónyuge por medio de mi sinceridad, como si mis buenas intenciones pudieran conferir el poder para cambiar. Quiero que mi amada recurra a Dios en arrepentimiento si efectivamente pecado. No quiero que mi cónyuge se sienta atrapada en su pecado por mis palabras, porque no quiero que se sienta tentada a centrarse más en solucionar el problema que en encontrarse con Dios. La confrontación no es un evento tipo, ya te atrapé. Quiero que mi cónyuge se encuentre con el Espíritu Santo, enviado para traer convicción a un mundo lleno de pecado. Juan 16.8 Y así experimentar la obra que aumenta nuestra fe, nos purifica y nos ayuda a cultivar un lamento piadoso por haber pecado. Esto es lo que vemos en David cuando empieza a ver la gravedad de su pecado. He pecado contra el Señor. Segunda de Samuel 12.13 Pablo describe este lamento piadoso a los corintios. Porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios 7.8-10 Según Pablo, los sentimientos de tristeza en sí no necesariamente señalan que haya una convicción. Podemos estar tristes por muchas razones diferentes, incluyendo razones egoístas. Podemos lamentar las malas consecuencias de nuestro pecado, lamentando que nos hayan descubierto, lamentando la pérdida del respeto de alguien. Este tipo de tristeza mundana no puede ni empezar a tratar con la verdadera ofensa del pecado. Y no puede empezar a cambiarnos. Solo la tristeza piadosa puede llevarnos al arrepentimiento. Y solo el arrepentimiento testifica al efecto quirúrgico que resulta como la verdad de Dios es aplicada a nuestros corazones pecaminosos. Un buen cirujano muestra docilidad. La docilidad es una gran palabra del Evangelio. Jesús dijo, Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Mateo 5.5 Pablo dijo, Revestidos de tierna compasión. Colosenses 3.12 Y Santiago insta, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo restó de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Santiago 1.21 La docilidad no tiene nada que ver con ser débil o pasivo. La docilidad es el poder sujetado con amor. Es una expresión de humildad que no se va a enfurecer o defender cuando sus motivos son retados. De hecho, una persona dócil se da cuenta de que él o ella pudiera tener motivos egoístas y debería evaluarse. Este fruto del espíritu nos ayuda a gobernar nuestro enojo, dominar nuestra lengua y mantener la paz. Tozer dice, El hombre dócil habrá llegado a un lugar de descanso para su alma. Mientras camina en docilidad, estará contento de dejar que Dios lo defienda. La lucha antigua de defenderse ya se acabó. Ha encontrado la paz que provoca la docilidad. Fin de la cita. En el matrimonio, el ser dócil no es ser débil o vulnerable, más bien es ser tan comprometido a su cónyuge que sacrificaría por su bien. Una persona dócil ve la futilidad de responder con pecado al pecado. Usted me entiende. Su cónyuge dice algo, sea intencional o no, y es como un golpe espiritual al abdomen. Se siente asaltado, rechazado, avergonzado. De inmediato, una estrategia de contraataque se empieza a formar en su mente, una que sería rival del día D en su impacto abrumador. Quiere cargar su boca y apretar el gatillo. Quiere utilizar una ronda de perspectivas devastadoras que diezme el reclamo de su cónyuge como un ataque aéreo bien acertado. Quiere soltar un asalto verbal que recupere cada centímetro de terreno perdido. Y quiere extraer un pago por cada punzada a su orgullo lastimado. Quiere dejar la docilidad atrás en una caja guardada en la base e ir a la guerra. En el capítulo 6 hablamos de cómo el perdón voluntariamente absorbe el costo del pecado sin buscar represarias o pago. ¿Qué nos da el poder para ese tipo de respuesta celestial? La docilidad. La persona dócil también entiende algunos principios bíblicos esclavos de la comunicación y los aplica en el matrimonio. 1. El estar molesto no es una invitación a hablar. El enojo del necio se conoce al instante más el prudente oculta la deshonra. Proverbios 12.16 2. La respuesta dócil tiene más poder que una lengua de ira. La suave respuesta aparta el furor más la palabra hiriente hace subir la ira. Proverbios 15.1 3. El habla gentil anima la vida ya sea en conversación o en conflicto. La lengua pasible es árbol de vida. Proverbios 15.4 Finalmente, toda docilidad muestra una meta común. La persona dócil no solo quiere reflejar la docilidad de Cristo 2. Corintios 10.1 sino también quiere llevar a su cónyuge a Cristo de nuevo. ¿Cuál es mi agenda, mi motivación al llamar la atención de mi cónyuge sobre algún pecado? Muchas veces mis motivaciones quedan cortas en cuanto a la nobleza, vertiendo ansiedades, procurando concesiones, consintiendo temores, castigando a aquellos que nos hacen daño. Estos deseos nos pueden llevar a hablar demasiado rápido por las razones equivocadas. Créame, yo sé. Sin embargo, la meta para una conversación quirúrgica no es simplemente apaciguar las cosas, es cuidar del alma de nuestro compañero y finalmente llevarlo de nuevo a Dios. Hace años, Kim y yo identificamos un patrón de conflicto que emergía de la manera en que yo le hablaba cuando estaba intentando hacerle la cirugía espiritual. Yo veía mi trabajo como una labor de persuasión en lugar de una reconexión con Dios. Yo sentía que la meta era provocar en ella una respuesta más que simplemente compartir mis pensamientos y encomendarlas a Dios. realmente estaba abusando en mi posición de su confianza y de mis habilidades argumentativas por motivos egoístas. No se encontraba en ninguna parte la docilidad. El pecado de su cónyuge no se trata de usted primeramente, puede que le afecte, pero la cosa más importante que revela es cómo va la relación de su cónyuge con Dios. Un cónyuge dócil que busca ayudar al otro hará prioridad de esa relación con Dios. Él o ella reconocerá que la más alta esperanza para el cambio está en nuestra respuesta a Dios, no en una capitulación al cónyuge. Es por eso que el último paso de cualquier tipo de corrección debe ser animar a nuestro cónyuge hacia Dios, encomendarlo a él. Las personas a quienes amamos necesitan saber que estamos más confiados en la capacidad de Dios para romper cadenas que en la capacidad del pecado para engañar. Dios se quiere hacer enorme en nuestros matrimonios, tan grande que nuestra reprensión del uno al otro nos deje más conscientes de la obra activa de Dios que de los efectos del pecado. Mi amigo CJ Mahaney llama a estas cosas evidencias de la gracia. Esto quiere decir que debemos buscar activamente maneras en que Dios está obrando en las vidas de los demás. La gracia es un agente sanador esencial en la sala operativa de nuestro pecado. De allí proviene nuestra esperanza y el poder para cambiar. Es tan importante este punto que vamos a pasar un capítulo entero hablando de ello. Así que permanezca sintonizado. Pero antes de dejar este capítulo considere esto. Un buen cirujano lleva la cruz a la sala operativa. Es lo primero que toma y lo último también. Con ella abre y cierra al paciente. La cirugía solo es un éxito cuando llevamos a la gente más allá de sus problemas y la llevamos al gran médico. Volviendo a Natán y a David. Hemos estado aprendiendo que la reprensión al igual que la cirugía es difícil de entender y aún más difícil de realizar y si es realizada sin sabiduría valor y docilidad el remedio puede resultar peor que el problema. Pero siendo un esposo que ha dado y recibido la corrección en varias formas le puedo decir esto pocas cosas han sido tan fructíferas que las heridas fieles de mis amigos especialmente de mi mejor amiga Kim. Vamos a cerrar este capítulo viendo el impacto final de las heridas fieles que Natán el amigo de David le dio al rey. La reprensión de Natán no frenó la disciplina de Dios para con David pero sí la preparó para recibirla. Los pensamientos personales de David en este evento han sido guardados por Dios para nuestro aliento en las palabras del Salmo 51. Aquí encontramos a un hombre experimentando la humilde claridad de la convicción y el arrepentimiento una obra que Dios hizo a través de la reprensión fiel de un amigo. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti contra ti solo he pecado y echo lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Salmos 51 3 4 6 del 9 al 12 A través de la historia hombres y mujeres de Dios han recurrido a la confesión de David en este salmos para encontrar la fe necesaria para abrazar la disciplina de Dios. ¿Pero qué pasó con el resto de la historia? ¿Qué pasó con Natán y David? ¿Dañó esa reprensión su relación? ¿Dese hizo su confianza? ¿En dónde dejó este encuentro divino su amistad? David al final de su vida cuando sus hijos estaban en su contra aún contaba con un hombre. Natán su amigo el cirujano de su alma estaba allí durante todo sabio, valiente y dócil fiel con la verdad y fiel a su amigo hasta el final. La de ellos fue una amistad forjada al calor de la corrección honesta. Cuanto más tiempo vivo más atesoro el amor de mi esposa el cual se parece al de Natán y me lleva al gran médico un amor lleno de gracia y verdad para mis momentos de necesidad. Espero que usted le dé la bienvenida al Natán que el gran médico ha puesto en su vida por medio del regalo del matrimonio. ¡Gracias! ¡Gracias!